Oye, mira, Selectos y Cloro, limpieza que nos une con los productos que puede contar Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Es el favorito en tu casa porque elimina el 99.9% de bacterias y virus. Además, elimina el virus causante del COVID-19. Limpia, desinfecta y desodoriza Clorox hecho en Puerto Rico. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Podemos hacer estas cosas bonitas que pasan aquí orgánicamente. Podemos regalar y todo el 100% de todo lo que regalamos en efectivo, en premios. Lo más bonito de todo es que va directamente para el pueblo de Puerto Rico. Gracias, Selectos. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Esto está bueno. Vengo rápido, quédate ahí.